Azul ya recibió los diarios de la Comisión Nacional de Emergencias que serán entregados a 152 personas con discapacidad. Son 75 para Pérez Celedón, 19 para Osa, 39 para Golfito, Cotobrús 10 diarios, en el caso de Corredores 6 y en Buenos Aires también son 10. Es una ayuda humanitaria para las personas con discapacidad de la región Brunca. Se hizo en coordinación con ONG, Comisiones Locales de Emergencia de la región Brunca. Además se había brindado un correo para las personas que habían sufrido alguna afectación con el COVID, pudieran ingresar también vía WhatsApp, teléfonos de aquí de la sede. Se montó una lista y con coordinaciones con nuestra directora, doña Lisbeth, se trabajó con la Comisión de Emergencias y hoy iniciamos la repartición de los diarios en todas las sedes. Se trató de, hemos recibido la colaboración de las comisiones locales de Pérez Celedón, Golfito, Osa, Corredores y Zambito, estuvimos coordinando con una ONG. En realidad hemos tenido una excelente apertura, apoyo de parte de ellos y estamos muy agradecidos, además de que hemos estado articulando en pro de las personas con discapacidad de nuestra región. Las entregas se concretan por medio de los diferentes comités municipales de emergencias de los seis cantones. Gracias a las diferentes labores que se han estado realizando y pues a la necesidad que ha surgido por parte del pueblo con respecto a todo lo que se ha enfrentado con lo que es la pandemia, se han hecho las gestiones necesarias por medio de Comisión Nacional de Emergencias, por medio del Comité Municipal de Emergencias y en este momento ya se han logrado ir a llevar algunas ayudas humanitarias, algunas comunidades, fueron muchas las necesidades que se presentaron, sin embargo pues la comisión ahí ha ido ya dando algunas ayuditas de este tipo. En este momento los compañeros de CONAPDIS nos están solicitando colaboración para hacer entregas también de algunas ayudas humanitarias para personas con algún tipo de discapacidad, entonces pues como Comité Municipal de Emergencias acá estamos haciendo nuestro aporte para poder llevar a estas comunidades, a estas personas, estas ayudas que tanto están necesitando. Parte de la ayuda que nos hemos recibido por parte de CONAPDIS es estos diarios que vamos a llevar a la región de la zona sur, principalmente digamos de Golfito y de Puerto Jiménez, Río Claro, muy agradecidos por la colaboración que nos están dando con el pueblo del cantón de Golfito. ¿Y cómo estaba ya la repartición de diarios? Este, todo bien, bueno, se hacen las coordinaciones necesarias en el cual se toman los datos y realmente la idea es llevarle a la gente que es más necesitada, ¿verdad? Están haciendo ya la lista para la colaboración de otras personas con discapacidad. Yo hago un llamado a la población, a la región Brunca para que brindemos apoyo a las personas con discapacidad, que tratemos de ser solidarios y conocemos a una persona que en este momento está necesitando de la ayuda, busquemos, ¿verdad?, vayamos a la casa y veamos qué necesita esa persona. A veces no pueden salir o no tienen los medios o por la situación se quedaron sin trabajo. Entonces es una población muy vulnerable y que en este momento necesita de nuestro apoyo. Entonces es el momento de ser solidarios y de tratar de apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.